... ...de la mañana, cuando una fuerte explosión conmocionaba a los habitantes del madrileño barrio de Chamartín y convertía la plaza de la República Dominicana en el centro de un dantesco espectáculo. Acababa de producirse un nuevo atentado terrorista, esta vez dirigido contra un autocar con más de 50 jóvenes, por decirles, alumnos de la escuela de tráfico que se dirigían a efectuar un cursillo de motorismo. Estas son dos hijas que murieron en Itacor, esta es mi hija Sonia, que tenía 16 años, y esta es mi hija Susi, que tenía 14 años, Concepción Pérez Taíra, María José Martín, mi esposa del momento de morir tenía 38 años, Jerónimo Vera García, mi hija Mía García Sánchez, Luis Santos Hernández, José Díaz Linares, José Ramón Morán González, Andrés Segovia Peralta, Fernando Llorente Roy, Domingo Sánchez Muñoz, Mariano Román Madroñado, Ovidio Díaz López, Carlos de Arginberri, El Orriano, Francisco Espósito Cario, Demetrio Lesmes Martín, Esteban Madroñado, Mites del nombre, Miguel Ángel Blanco, 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 Mediodía del Viernes España es un grito, un anime, Víctor Legorguru Ibarrech, Miguel Ángel Blanco, Miguel Ángel Blanco, Miguel Ángel Blanco, Miguel Ángel Blanco, Adivio Ibarrech, Ansela de la Seña Urza, Vicente Todia Blanco, José María González y Dios, José Luis Martínez Martín, Miguel Ángel Blanco, Antonio Fribe Sualdó, Luis Carlos Algo de los Llanos, Juan María Araluz Villar, José María Elifede, Elifede Día, Alfredo García González, Antonio Palomo Pérez, Luis Francisco Sánchez Flores, Constantino Gómez Bárbara, Antonio Galán Acentino, Manuel Oster de la Cruz, Javier Deibarra y Bergué, al que dejaron dentro de una bolsa del corte inglés muerto, Valentín Godoy Cerezo, Antonio Hernández Fernández Segura, Ángel Rivera Navarrón, Augusto Cunceta Barremechea, José Díaz Fernández, Joaquín Imar Martínez, Julio Martínez Esquerro, José Manuel Baena Martín, Manuel Lemus Noyo, Joaquín Ramos Gómez, Miguel Raya Aguilar, José Vicente del Val del Río, José María Panizo Acero, Esteban del Larraín Madariada, Andrés Guerra Ferenza, Alberto Negro Viguelo, Miguel Ángel Lugo Blanco, Manuel López González, Juan Antonio Marcos González, Martín Nostelano, Antonio García Zaballero, Francisco Martín González, José María Portel Mánz, Domingo Medino Arevalo, José Javier Auregui Bernaola, Juan Antonio Pérez Rodríguez, Juan Manuel Sánchez Ramos Izquierdo, José García Gastiáin, Alfonso Estebas Gilmán Muñoz, Aurelio Salgueiro López, José Antonio Ferreiro, Buenos días, mi nombre es Jesús Gallardo, he decidido realizar un acto en recuerdo y en memoria de las víctimas del terrorismo, para lo cual iré acompañado de tres compañeros más ciclistas, uno de ellos mujer, y haremos ocho rutas por España, como digo, lo que es señalando la memoria y que nunca se olvide a todas las víctimas del terrorismo en España, y tanto españoles que han sido víctimas del terrorismo en el extranjero. Nuestra primera ruta será el día 25 de septiembre, saldremos desde la plaza del ayuntamiento, desde San Huesa, con dirección y destino a Zaragoza, la plaza de la Esperanza. Desde allí, el día siguiente, el día 26 de septiembre, realizaremos la segunda ruta, que será desde Cambrils hasta Barcelona, y ya las demás rutas se las iremos poniendo y anunciando, tanto en medios digitales como en redes sociales. Esto es un acto que he decidido hacer sin ningún tipo de ánimo de lucro. Iremos en autocaravanas para intentar realizar el menor gasto posible, pero yo pido que por muy pequeño que sea, si pueden colaborar alguien que se sienta un poquitín vinculado, un pequeño donativo, pues le estaremos bien agradecidos lo que es para el tipo de la logística. Quien quiera hacerlo puede ponerse en contacto con el correo electrónico unkilómetroporcadavictima.com Quiero dejar claro y con total transparencia que una vez se haya terminado el acto, se sacará el extracto de la cuenta donde se ha abierto y si existe algún tipo de dinero sobrante, yo declaro de que será entregado precisamente a las asociaciones de víctimas del terrorismo. Muchísimas gracias y espero la colaboración de que se sienta vinculado con este, yo creo, emotivo detalle de recuerdo a todas las víctimas del terrorismo. Muchas gracias a todos. Gracias.